Bueno, ya hemos visto cómo hacer dibujos en el Word, vamos a insertar un dibujo, ¿vale? Ya vamos a insertar formas, pero lo vamos a meter en un lienzo de dibujo que no lo hicimos en clase. Lienzo de dibujo, lo bueno que tiene es que todo lo que está aquí, está aquí. Y no interfiere con el texto, ¿vale? Y eso nos viene bien. Luego que tenemos esto, vamos a hacer, a ver, este, que es cocinar un huevo. Bueno, pues el inicio va en uno de estos, ¿vale? ¿Cómo le agrego el texto? Le doy el botón derecho, va a crear texto. Cocinar un huevo. Le voy a cambiar el formato porque no me gusta, voy a ponerlo naranjita así, ¿vale? Luego, cocinar un huevo, luego viene una pregunta, una pregunta es un rombo, ¿vale? ¿Cómo quiere el huevo el señorito? Ponemos el rombo aquí. Ponemos... A ver, el texto. Lo que es frito. a ver la flechita voy a poner una flechita normal de aquí podemos tirar de aquí y esto lo vamos a mover un poquito acordaros de que explica los tiradores como tira etc vale no quiere frito pues sí o no si es que sí y ya voy a aprovechar voy a poner un cuadrado que es una acción freír voy a aprovechar me voy a poner bonito me voy a poner lo voy a pegar lo voy a poner aquí si no lo quiere frito hervir ahora voy a poner aquí una flecha pero una flecha de esta bonita esto no dice vale yo quiero más me he probado esta hasta aquí ahí y otro igual el pir este tirador lo podemos ver aquí y ponerlo aquí el tengo que poner que sí o que no esto lo puedo agregar texto que va este rollo porque tengo que poner aquí un texto yo que sé sí esto quita el borde relleno contorno sin contorno vale sí lo copio lo pego y no lo pongo aquí no quiere frito si no no quiere ahora no quiere salado yo soy muy suave copia y pega no quiere salado esto va aquí no quiere frito o hervido no quiere salado ahora voy a pegar 100 voy a pegar todas las flechas y este esto también digo lo voy a copiar con todo C con todo V voy a traer para abajo ahora cielo si lo quieres salado si pues no agrego uno de estos le voy a agregarse y si no pues ya tiene un huevo ya terminado ¿no? esto no sería servir y ya está ok pues ya tenemos un diagrama de flujo dibujito un diagrama de flujo un diagrama de flujo ya está y y y ya está